Y no hice gestiones para tener una conversación telefónica con Donald Trump. Y no hice gestiones, pues si se da mi viaje a Nueva York dentro de unas 3, 4 semanas para Naciones Unidas, tener un encuentro con Donald Trump. Si está tan interesado en Venezuela, aquí estoy yo pues, aquí está el jefe de su interés. ¿Pudiera una cámara en este momento caminarla para que nuestros queridos e ilustres periodistas de la BBC de Londres, The Saint-Élain of United States, manipuladores de oficio, la BBC de Londres se ha vuelto una cosa.